A ver, escuchadme. El MI6 lleva un año rastro... Volkov dirige la mafia rusa... ...que se instaló en Berlín Este con el Muro, en el 61. Ese tipo tiene conexiones con cárteles de toda Europa y América. Neutralizarlo dejará tocado a Perseus y también a la mafia global. Es un pez gordo. Y este es el pececillo. Franz Krauss, uno de los mensajeros de Volkov según el MI6. Mañana por la noche va a realizar una entrega con Volkov. Nos infiltraremos en Berlín Este a través del metro. Una estación fantasma al otro lado del muro ofrece un buen acceso. Desde allí veremos a Krauss entrar en la ciudad. Cuando Volkov dé la cara, lo capturamos o lo matamos. ... 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 ¿Quién puede saberlo? Es como un fantasma. Supongo que no más de un día. Kraus era de la Stasi, pero que su aspecto bonachón no te engañe. Es un asesino. Pillaron a uno de mis confidentes en una redada a dos manzanas de aquí. La Stasi imaginará que hay más cerca. Me gustaría pedirte un favor. No resistirán mucho si lo torturen. Hay que rescatarlo. O silenciarlo. Lo tienen aquí. Gracias. Gracias. Atención. Creo que Volkov va a entrar. ¿Dónde está Volkov? Te han seguido. Vete a casa y espera nuestra llamada. Concertaremos otra tita. Nos ocuparemos de tus perseguidores. Bel, atención, dos agentes de la Stasi van al bar ¡Sal de ahí ahora! Ya hice, vete por el baño, los concentré Equipo, nuevo plan, id frente a la casa de Krauss, nos llevará hasta Volkov Yo necesitaré más tiempo Reúnete con Lazar y con Park, os iré informando cuando pueda Cuidado, Bel, la Stasi está por todas partes ¿Está listo? ¡Muchas gracias! Creo que estoy aquí mientras la Stasi está fuera Reúnete conmigo en el edificio que tienes enfrente No llames la atención, ya hemos tenido suficientes problemas ¿Qué es esto? ¡Gracias! Park, informe de situación. Estoy en un escaparate, frente a la vivienda de Krauss. Acaba de llegar a casa, ¿y tú? La Stasi está peinando la zona. Tengo que esconderme. Me reuniré con vosotros en cuanto pase el peligro. Belle, reúnete con Park y Lazar. ¡Deprisa! Deja que me marche. Por favor. No soy... ¿Quién creéis que soy? Te he visto en una foto. Te buscan. Estaba monitorizando una instalación del KGB cercana. No sé cómo me encontraron. Sentí los protocolos. ¿Volkov? Es horrible. ¡Despreciable! Si lo encuentras, mátalo de inmediato. Por favor, soy un amigo. Suéltame. No me mates. No me mates. Tranquilo. Ni ded mal a Ni ded mal aками. Ni ded mal a mommy. Ni ded mal a mi presitch a mi residículo. ¡Vamos! Si ese es tu sigilo, que Dios nos pille, confesadmos. Sígueme. Silencio, o algún podría delatarnos. Silencio, o algún podría delatarnos. Silencio, o algún podría delatarnos. Hemos vuelto. Se ha parado un coche cerca del edificio hace unos minutos, pero no tenía... Un momento. Krauss al teléfono. Conozco los puntos procedimientos. Gracias por el control. Bell, localiza a Krauss. El maledicto está en la mano. No lo he soltado en ningún momento. ¿Qué opinas, Lazar? Está claro que Volkov quiere ese maletín. Usemos un rastreador y el maletín nos llevará a Volkov. Hay que colarse en la casa de Krauss. El problema estará en evitar a Krauss y su mujer. Bell se ofrece. Mientras examinaré el exterior por si hay invitados no deseados. Park, podrás vernos desde aquí. Te ofreceré mis mejores ángulos. Genial. La Stasi está parando a todo el mundo. Cuidado. Bell, vi que Krauss escribía en un libro de cuentas. A ver si lo localizas. Bell, si Krauss o su mujer te ven, la misión se irá al garete. Puedes sedar a la mujer si es necesario, pero Krauss debe asistir a la cita. Estoy a punto de llamar a casa de Krauss. Prepárate para entrar. Bien, ahora busca el maletín. ¿Diga? Lo siento, aquí no hay ninguna. Bueno, sí, ese es el dinero, pero me temo que... Estoy segura de que su amiga no está aquí. O le dio el número equivocado o quizá usted... Pasará varias horas, dormida. Escóndela. Socorro. Eda, ¿me traes el paraguas? Tengo que salir en unos minutos. Mamá, no encuentro mi manta. Mierda, nos olvidamos del crío. Papá, ¿vienes? Krauss sale de su despacho. Ocúltate. No dejes que Krauss te vea. Quiero, ¡puedes! ¡Puedes ir! Regrese de la cita. ¡Qué главное! Cada vez que Krauss entra en ese cuarto, no puedo verlo. Echa un vistazo. No te queda mucho tiempo. Busca el maletín. No puedo verte. No puedo verte. Bell, has encontrado el maletín. Entendido. Coloca el rastreador y sal de ahí. ¡Ayuda! 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 ¡Por fin! Perseus ofrece mucho dinero por tu cabeza. ¡Ayuda! 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 Podría aprovecharte. Pero eres material defectuoso. La gente como tú no cambia. La gente como tú no cambia. ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Matadlos! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es más valioso, hijo de Dios! ¡No lo mates! Bueno, aquí hay... Por fin... Bell, de parte del MI6... Gracias. Volkov es nuestro. Es más de lo que merece. Larguémonos de Berlín Este. La información de Volkov confirma nuestros temores. Perseus sacó un dispositivo nuclear de Berlín Este. Aún no lo sabemos, seguro. Lo tiene, no cabe duda. Hallamos coordenadas encriptadas con la información nuclear de Volkov. Una región despoblada en la República Soviética de Ucrania. Un SR-71 descubrió esto. Quiero saber qué pasa dentro de ese edificio. Necesitamos a los demás. Boots y Mason se unirán desde Kiev. Bell, tú te infiltrarás con Boots. Mason y yo controlaremos la extracción y Park, las comunicaciones. Ignoramos la cantidad y la preparación de sus fuerzas, así que mucha discreción si tenéis que atacar. Es hora de ver qué hay tras el telón de acero. Es hora de ver qué hay tras el telón de acero. No detecto más conversaciones. Tenéis vía libre, Park. Perdido, Park. Mantente a la escucha. Ten a Mason y a Adler a la espera. Vamos.